Tú sabes que este amor no es de hoy, que hace tiempo que te quiero. Tú eres la niña de mi vida. Tú eres la niña de mi vida. Pero dime, si soy el hombre que tú quieres. Hola, bienvenidos a Vegetarianismo, la forma noble de vivir. Hoy estaremos presentando un plato típico de la República Dominicana, llamado pastelón de plátano maduro. Para el pastelón de plátano maduro vamos a utilizar el plátano amarillo, bien maduro. Es preferible que si el plátano no está bien maduro, que dos o tres días antes lo envolvamos con papel periódico para que se madure un poquito más y podamos recibir el sabor más dulce del plátano. Como relleno tenemos la opción de utilizar carne molida vegan o también jamón vegan. También vamos a utilizar el queso Daya, queso de soya en polvo al estilo parmesano. Para el sazón vamos a utilizar algunos vegetales orgánicos como el ají, la cebolla, tomate, ajo. Y aquí también podemos utilizar un poco de sazón líquido o procesado. En esta edición yo estaré utilizando un poco de ambos, también aquí podemos encontrar un poco de mantequilla vegetal, un poco de aceite, azúcar y un poquito de sal. También vamos a utilizar salsa de tomate, un poco de leche de soya y para comenzar vamos picando los vegetales. Primero vamos a pegar el ají de soya y para comenzar. Primero vamos a pegar el ají de la siguiente manera, cortamos un poquito aquí para limpiarlo, cortamos en trocitos, tomamos también un poco de ají verde. Lo pelamos de la siguiente manera, también vamos a limpiarlo un poquito y lo cortamos también en cuadritos. Seguimos cortando, pequeños cuadritos, pequeños trocitos. Lo mezclamos, ahora pelamos la cebolla de la siguiente manera, un poco de cebolla. La apretamos también en pequeños cuadritos. Ahí tenemos un poquito de cebolla también y un poco de tomate. Para el tomate, vamos a utilizar una mitad. También vamos a cortarlo en pequeños trocitos. Como ya tenemos también un poco de sazón líquido, no vamos a utilizar mucho sazón. Entonces colocamos los vegetales en un plato para sofreírlo. Y prendemos la estufa. Colocamos un poquito de aceite. Esperamos que la paila se caliente un poco para agregar los vegetales. Ahora, agregamos un poquito de sazón líquido. Le vamos a agregar un poquito de sazón líquido. Tiene un poquito de ajo incluido. Trabajamos un poquito del fuego. Esperamos ahí que se sofría un poco. Mientras tanto, vamos a tomar esta carne vegetariana, carne molida. Y la vamos a colocar en un envase para mezclarla con el sazón. Entonces, nos aseguramos de que la carne esté bien, bien picadita. Antes de incluirla con los sazones, picamos de la siguiente manera. Para que quede bien, bien picadita. Y ahora, estamos listos para mezclarla con el sazón y los vegetales. Ponemos un poquito aquí el sazón. Y le agregamos la carne con la salsa de tomate y un poquito de agua. La salsa de tomate la agregamos entera. Lo movemos un poco. Y también le vamos a agregar un poquito de agua. La mogemos un poquito. Y la dejamos que absorba el sabor del sazón. La vamos a tapar por un rato. Mientras tanto, vamos a tomar los plátanos y lo vamos a pelar de la siguiente manera. Cortando aquí arriba y aquí abajo. Abriendo un poquito la ranura en la cáscara. Con la mano vamos a terminar de pelarlo. Para este para este plato vamos a utilizar alrededor de 6 plátanos. Pelamos el plátano y lo vamos a poner a hervir con un poquito de agua para una porción de 6 plátanos. Alrededor de una cuchara de azúcar. y una cucharadita de sal. Ok. Mientras tanto voy a poner estos plátanos a hervir mientras la carne y los plátanos están yo voy a continuar escuchando un poquito más de bachata y volveremos enseguida. Bienvenido de regreso ya ahora vamos a utilizar la carne que ya está miren eso la vamos a vaciar aquí en este envase para utilizarla más tarde. Miren eso no queremos que la carne quede muy seca pero tampoco queremos que la carne quede muy muy mojada. Ok. Entonces vamos a poner la carne a un lado y vamos a vaciar los plátanos que ya están hervidos en este recipiente. vamos a asegurarnos de que los plátanos estén bien blanditos y bien tomamos así uno a uno vamos a escurrir un poquito el agua sacar 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 todo el agua para usar ese mismo envase para majarlo ahora comenzamos a majar los plátanos de la siguiente manera miren miren lo blandito y lo fácil que se hace majarlo cuando están bien maduritos y eso es lo que queremos hacer queremos crear una pasta vamos a agregar un poco de mantequilla así seguimos majando seguimos majando aseguramos de que estén bien bien majaditos podemos utilizar la procesadora para majar los plátanos si es posible si está un poquito maduro le echamos un poquito de leche de soya pero en este caso yo no voy a utilizar la leche de soya porque como ustedes ven están bien bien blanditos ahora vamos a agregar el polvo el queso en polvo la siguiente manera para seguir crear esa pasta nos aseguramos de que todo el área esté bien majadita bien cubierta ahí y una vez ya que el plátano está bien majado utilizamos un paire para colocar una capa de plátano de la siguiente manera entonces antes de colocar la primera capa de plátano en el paire vamos a poner un poquito de de mantequilla en el paire para que no se pegue cuando lo estemos sirviendo eso lo que vamos a hacer es simplemente así mismo plantamos la mantequilla por todos los lados asegúrense de tener las manos limpias entonces ahora si estamos listos para agregar la primera capa de plátano una capa que cubra todo el paire nos aseguramos de que esté bien plana la superficie así de la siguiente manera que cubra todo el paire ahora vamos a agregar una segunda capa con la carne un poco de carne molida de la misma manera que cubra todo el paire rociamos por todo lado hacemos una capa bien plana que quede bien plana por todos lados así de la siguiente manera que quede bien plana ahora vamos a agregar un poquito de queso por encima ok guardamos un poquito de queso para el final también entonces continuamos agregándole otra capa de plátano por encima así de esta siguiente manera cubrimos todo el paire todo el alrededor toda la orilla así de esta forma y agregamos un poquito más de queso por encima lo ponemos en el horno hasta que se dore asegurándonos de que cuando lo vayamos a servir introduciéndole un cuchillo en el medio si el cuchillo sale un poquito sucio significa que todavía no está de servir lo dejamos entre 15 a 20 minutos yo tengo ya uno preparado para mostrarlo y este lo vamos a dejar ahí para que se dore para este paire en vez de usar carne molida vegan yo voy a utilizar como relleno un poco de jamón y queso de slice queso de soya entonces hacemos lo mismo después que el paire está ya untado de mantequilla hacemos una primera capa de plátano de la siguiente forma bien cuidadosa cubrimos todo el paire así de esta forma y entonces cubrimos el paire completo y ahora estamos listos para agregarle una capa de jamón y queso tomamos y abrimos la envoltura de esta forma colocamos jamón por toda toda el área hasta cubrir por completo el paire entonces agregamos pedacitos por toda el área podemos también cortar el jamón para cubrir las esquinas y luego utilizamos el queso en lonja para tapar esa otra capa por encima del jamón de la misma manera podemos cortar el queso en pedazos para cubrir esas esquinas con el propósito de cubrir lo más posible el paire de esta manera es suficiente y agregamos una capa más de plátano por encima cubriendo todo todo toda el área de esta forma ahí tenemos el segundo paire aquí podemos agregar una capa más bien fina de jamón y de queso solamente para darle un poquito más de sabor esto lo hacemos con cuando hacemos el paire de jamón y queso porque el jamón es bien fino y el queso a diferencia de la carne la carne solamente le ponemos una capa en el medio entonces cubrimos con una capa más fina por encima de jamón y luego concluimos con otra capa de queso cortamos el queso de la siguiente forma para que quede bien regadito en las esquinas y lo colocamos en el horno también alrededor de 15 a 20 minutos hasta que el queso se dore y quede bien tostadito aquí concluimos el pastelón de plátano maduro uno hecho con carne vegan y queso vegan y otro hecho con jamón vegan y queso vegan este plato puede ser acompañado con arroz lo podemos acompañar también con ensalada o simplemente vacío gracias una vez más por favor sigan sintonizado para nuestro próximo programa aquí en Supreme Master Television espero que hayan disfrutado un saludo por más details please visit www.suprememastertv.com forward slash V E G ¡Gracias!